Richard Acuña en una especie de conferencia de prensa ha terminado confesando o contando a detalle el papel que ocupó el presidente de la Federación Agustín Lozano en el caso Paolo Guerrero. Según el presidente de la Universidad César Vallejo fue el primero que llamó a ambas partes para que se dé el diálogo y posterior fichaje del delantero nacional. Yo quiero una vez más agradecer el papel de Agustín como presidente de la Federación. Él se comunicó conmigo, como muy bien lo habíamos mencionado en las entrevistas televisivas previas a la cita que tuvimos con Paolo. No había existido una comunicación y quien logró comunicarse con ambas partes fue Agustín. Él fue parte de la primera reunión y obviamente él fue quien intercedió para que podamos conversar de la mejor manera con Paolo. Siempre ha existido una muy buena relación, es un gran profesional, es una gran persona, una persona que quiere mucho al Perú y que cada día se siente mejor en el club. Y obviamente que Agustín haya buscado ese espacio para que ambas partes podamos conversar fue bastante importante y necesario para que finalmente podamos tener a Paolo no solo en la Bahía, sino en jugando en el fútbol peruano.